Bienvenidos al décimo primer festival folclórico de Maipú, Raíces, once años junto a la música de nuestra tierra, con más de cincuenta y cinco mil espectadores y los más destacados artistas chilenos y latinoamericanos, Pablo Milenés, Pedro Aznar, Daniel Muñoz y los Marujos, El Bafona, Antumapu, El Bafochi, René Nostroza y los mejores conjuntos de nuestra comuna. En esta decimoprimera versión tendremos a Intijimán Histórico, La Banda Conmoción y destacados artistas nacionales. Señoras y señores, aquí comienza Raíces, el décimo primer festival folclórico de Maipú.